Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer desde el agua Laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua Laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde Laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma Y la vida otra vez, vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Y la vida otra vez, vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Déjame en lo verde celebrar el día Porque por lo verde regreso a la vida Yo muero para volver Juntando Rocío en la flor del laurel Yo muero para volver Juntando Rocío en la flor del laurel ¡Suscríbete al canal! Déjame en lo verde celebrar el día Porque por lo verde regreso a la vida Yo muero para volver Juntando Rocío en la flor del laurel Yo muero para volver Juntando Rocío en la flor del laurel 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 Gracias por ver el video.